Julieta Pollo decisión de independizarse con sus seguidores de Instagram La actriz dejó la una de ellas fue sobre su experiencia Julieta Pollo se mudó sola y mostró detalles de su monoambiente estilo minimalista Julieta Pollo se hizo un llamativo Cambio de look La famosa en la que se inspiró junto a Julieta Pollo y Romina Uric, así lúsela Pancita de Daniela Celis a días de dar a luz noticias Tefi Russo En redes, la credibilidad es esencial Marie Claire Saira Nara y Mary del Cerro saben cómo adaptar el estilo cowboy a sus looks este verano caras como empezó Su carrera Tyler Swift y cuando se hizo famosa para Brisa Ford cumplió 110 años en Argentina Compartí esta nota Julieta Pollo tomó la decisión de independizarse y se fue a vivir sola La ex participante de Gran Hermano 2022 vive en un exclusivo departamento monoambiente con decoración minimalista La actriz interactuó con sus seguidores de Instagram y reveló que es lo que más le gusta de estar viviendo sola Desde las historias de Instagram de su cuenta oficial, Disney tuvo un ida y vuelta con sus seguidores La actriz Dejó la cajita de preguntas y respuestas y una de ellas fue sobre su experiencia viviendo sola y que es Lo que más le gusta ¿Qué te gusta más de vivir sola? Ante esta duda, que según ella muchos le preguntaban Ella contestó, esto, toda esta cama para mí sola Respondió la actriz mostrándole enorme lugar en el que duerme todas las noches Julieta Pollo, además expresó que pensó que se iba a aburrir viviendo sola Pero ella manifestó que lo disfruta y que su independencia es por tiempo limitado J.M. Gracias por ver el video